Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Ey! ¡Ya lo vio usted, señora! Ya está aquí con nosotros Wikichava. Oiga, ¿cuántas veces nos ocurre con tanta actividad que tenemos? Ya sabe que corre para un lado, que corre para otro, juntas de trabajo, juntas con los niños. Los trabajos de escuela. No, es impresionante. El que hacer de la casa. Hasta las llaves se nos olvida, todo se nos olvida. Y para podernos ayudar con la memoria, señora, nos va a ayudar hoy Wikichava para hablarnos de este producto maravilloso. Que a ver, ¿qué es lo que hace? Porque no nos quisiste decir, fue todo un misterio. Pero a mí me parece así como de... Ahorita les explico. Me encanta porque parece que ya esto va a ser la solución de todo. Ah, ¿no? Y no de todo, de muchas cosas. Pero ya se olvidan la llave, la están dejando por todos lados. Ese soy yo. Yo soy de los que sale de la casa y siempre se regresa porque se le olvida algo. Yo soy igual, yo soy igual. Estamos clonaditos. Ay, sí. Y bueno, entonces, ¿qué traes para solucionarlo? Para solucionarlo. Pero no es tanto para eso, o sea, la verdad es que aquí lo que ocurre hay dos cosas. Uno, la manera en cómo nosotros estamos viendo la memoria en tiempos del área digital que es muy diferente a cómo lo ven los hijos. Es decir, cada vez hay más cosas para preservar el pasado. Ok. O sea, tenemos fotos, video, audio, etc. Pero, y hay una clase en la Universidad de Nueva York donde justamente hablan de ese tema y te dicen, a ver, los que son muy chavitos, si está el concierto, etc. Lo primero que quieren es sacar el teléfono y grabar todo. Claro. Ahora, nosotros que somos un poquito más contemporáneos. Muy poquito. Tú, nosotros no. ¿Por qué me señalas? Yo no estoy diciendo nombres. Ustedes dos, ustedes que están viejitos. Se está llevando, ¿eh? Nosotros somos más... Hoy es su cumpleaños, ¿eh? Y cumple 46. Sí, 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 sí. Y cumple 46. Ya está viejito. No, no es cierto. Ya es muy contemporáneo. No, 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 no. ¡Ahí se te ve! Ya, bueno, sigamos. Entonces, no, entonces, la gente que es más contemporáneo, preferimos estar un poco más en el momento, en el lugar y disfrutar. Ok. Para eso, son este tipo de cámaras. Ajá. Cambia por completo la manera en que conocíamos una. Es como contorsionista, aquí la voy a empezar a mostrar. Vean cómo se empieza a doblar. Ah, esa es la apatada. Y ahora también se va a doblar de este lado. Y ahora también se... Aquí sale también para acá. ¿Cómo está? Sigo sin entender cómo nos va a ayudar esto. Ahí va, tranquilo, tranquilo. Y esta está diseñada especialmente para que tú... Yo propongo para que tú puedas grabar conversaciones, clases, si estás en una junta... Lo de los conciertos que decías. Todo lo de los conciertos. Y como tiene esta... Como un piecito. Un piecito. Pues te permite que la tengas completa en una mesa y tampoco tengas que estar sacando el teléfono cada rato para grabar. Entonces ya nada más la dejas grabando y listo. Que se grabe solita. Pero grabas qué, o sea, por si yo pongo, tengo que ir hoy, tengo cita a las 4 de la tarde con la Miss de Duaner en denguez. No, creo que ya te fuiste por la tangente, Natalia Gardullo. Es que no entiendo. Es más, no, es más para cuando estás en una... Si estás en clase, si no retienes todo, no para cosas muy específicas o pequeñas, sino para una memoria a largo alcance. Y sin que te distraiga teniendo que estar con el aparato, el teléfono o lo que sea. Si lo pones, que se grabe, pones atención a clase, no te acordaste y revisas tu video. Yo también entendí. ¡Eso ya está buenísimo! ¡Exacto! ¡Eso! 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 ¡Aplausos para que en el estudio! Y estoy seguro que usted, señora en casita, también entendió. Oye, yo también ya entendí. Gracias por tu explicación, me lo dijiste muy rico. O sea, ya nada más lo pongo y así lo puedo regresar y ver. Puedes grabar y ver, exacto. Pero entonces es nada más la diferencia ahorita, es el piecito al agarrar tu iPhone. Porque si tu iPhone te tenías que estarte haciendo un... Que tiene un ángulo de 170 grados, entonces te permite ver como si estás en una junta en un lugar como muy pequeño, te permite tener un mayor ángulo para que se vean más cosas. Y aquí a los lados tiene micrófonos que inclusive, según mi experiencia, esto graba en estéreo. Sí, y aquí lo puedes regular también incluso en la parte de acá. Oye, Dios. Puedes regular la calidad del audio si quieres que sea más abierto, más cerrado. Oye, oye, chécate mi mente maquiavélica. No, ya empezó. ¡Cuidado! ¡Chécate mi mente maquiavélica con este invento! ¡Ay, Dios! Si usted lo pone en un librero en su casa, si tiene ni idea... Y espía. Y puede espiar cómo tratan a sus hijos. ¡Ay, viste mi mente maquiavélica! ¡Qué bueno que no dijo al marido! O si de repente tiene sus dudas de si su marido anda de picaflor, se lo pone en el coche y lo deja ahí grabando para ver, oír las conversaciones. Wiki, también parece aquí como de los paralizadores eléctricos. Ajá. Entonces también parece que... Oye, Wiki, este tipo de aparatos los encontramos en otras versiones, en otras marcas. Hay en México y son caros. Si hay en México, es la buena noticia, es la versión mini, dicha mini. Es lo mejor. Y también, ajá, porque no todavía más grande, se pueden encontrar y hay de diferentes precios. Así que tampoco es como para que gasten 6 mil linares o menos. ¿Y qué capacidad de grabación? Por ejemplo, si vas a clases o quieres espiar a la gente en la casa, al marido. ¿Qué capacidad de almacenaje tiene? Dependiendo de la... Le puedes cambiar la memoria que quieras. Entonces, dependiendo de la memoria, pues ya ahí puede ser 3, 4, 5, 7 horas. Oye, está buenísimo. Qué maravilla. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!